Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, señala que las más beneficiadas a través de Promipymes serán las mujeres. Ya van 11 provincias en las que decimos presente y en ellas venimos y confluyen varias instituciones del Estado. En esta en especial hemos entregado con Promipymes, Porfirio Peralta, 40 millones de pesos a 177, 196 empresarios pequeños, medianos, que van a recibir un apoyo económico para emprender y fortalecer sus negocios. A la actividad asistieron autoridades de Santiago, quienes destacaron el apoyo que el gobierno le está dando a las Mipymes. Le ha dado la oportunidad a muchos de estos microempresarios, emprendedores y emprendedoras, a tener grandes oportunidades, oportunidades de préstamo, oportunidades de obtener plazas para colocar sus productos. La importancia que el presidente Abidabel le está dando también a esta provincia de Santiago en la región, que se está traduciendo con la conclusión de mucha inversión del sector público, que ha venido de la mano también con el sector privado, que ha sabido asumir ese reto del gobierno. Durante la apertura se hizo una representación cultural con las aguichicas y el carnaval de Santiago. La víctima fue identificada como María Martínez, quien fue hallada muerta en un apartamento de los multis familiares de Pekín, en la zona sur de Santiago. Ayer lunes, en horario de las 2 de la tarde aproximadamente, fue que la encontraron sin vida. Bueno, el médico que fue y la asistió, que fue del 9 a 11, dijo, yo no estaba, pero dijo que ella tenía signos vitales. Cuando la llevaron a Juan 23, la doctora de allí dijo que ella no tenía vida. Los familiares piden de las autoridades una profunda investigación por la muerte de su pariente. ¿Qué es por lo que pasa? Si murió de muerte natural, bueno, amén, pero si fue que abusaron de ella, que está invertido. Por el caso permanecen detenidos para fines de investigación una hermana de la dama y su cuñado. Ramón Altagracia Martínez, hermana de, vamos a decir, la víctima, de la ausisa, fue quien la encontró inmediatamente, llamó al 911. Cuando llega el 911, que la encuentra con signos de violencia, es que entonces llegan las demás autoridades, que son el médico legal, el fiscal y los policías de homicidio. ¿Qué encontraron allá? En su habitación la encontraron con los signos de violencia que ya presentaba, incluso ella manifiesta que la encontró todavía con vida. ¡Ay, es una guagua! Yo salí derecho para afuera, salí para afuera derecho, te miro. Las cinco víctimas del accidente de tránsito fueron llevadas con heridas al hospital Ricardo Limardo. Emanuel Ortiz, de 26 años, Joan Jiménez, de 30, Daniel Pérez, de 20, José Pérez, de 35 y Ana Rodríguez, de 25, reciben atenciones médicas. Teníamos un escenario de cuatro personas y ya dos estaban fuera del vehículo, dos ya estaban atrapados, tuvimos que maniobrar y trabajar. Según la información que recibo del despacho a través del sistema 911, de que precisamente había un vehículo que en el choro había pedido el control y se había deslizado la parte del río. De acuerdo al parte médico, dos de los heridos se encuentran en estado delicado. Los torrenciales aguaceros que se han registrado en esta parte del país empiezan a generar estragos con daños a viviendas y mobiliarios del hogar. Toda esa, mira, todo eso, todas las casas se llenaron de lodo, todo eso que está ahí, todo eso, vea, usted entra ahí y todo eso está lleno de lodo ahí. Todo lo que tiene que venir para que le gavionen el río, para que el río no siga haciendo eso, porque va a llegar un momento que se va a llevar todo esto por aquí, todo eso lo va a llevar. No era una calle, era el río Yaque. Derecho, el río Yaque es derecho. No podía acusar a nadie por ahí. ¿Y qué fue? ¿Se represó el río? No, no, no. Eso fue la creciente. Los afectados agradecen al Todopoderoso que la crecida del río se produjo en horas de la tarde, porque si hubiese sido de noche, dicen no estarían para contarlo. Gracias a Dios no hay vida humana, pero inundaciones. Solo daño material. Claro, daño material. Muchas viviendas afectadas. Sí, todo lo que estaba cerca. El puente es demasiado pequeño. Además, la gente, las personas se han adentrado demasiado a lo que es el río. Francisco Arias, subdirector nacional de la defensa civil, dice que las lluvias de las últimas horas provocaron inundaciones de viviendas en Sabana Iglesia, así como inundaciones urbanas, producto del desplome del drenaje. En la caña del diablo, donde le dicen el fondo de la botella, cuatro viviendas fueron inundadas, producto de que esas viviendas están en el mismo cauce del río. Además, tenemos que la cañada de Baitoa también experimentó crecida. Ante esta situación, nosotros llamamos la atención de la población. Que esté atento a las lluvias que puedan caer, porque las cañadas pueden desbordarse. Mientras señala que, en torno a la sequía, los niveles del embalse Tavera-Bao, que suple de agua a La Vega, Moca y Santiago, se mantienen bajos. La presa está igual, está normal, porque para el área de la presa no ha caído el agua suficiente. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!